¡Hola! ¡Ale acá, papá! ¡Como es fácil! ¡Mierda! No, no sé. No, no sé. No, sí, aquí. No, no sé. Pará, pará, pará. Uno abajo del canal hace un poquito. ¿Tú volvemos, corre? Ah, está muy delineado. ¡Sí! 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 17 La Paz ¿Qué se deja acá? 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 Ah, la verdad este bus se había tirado de acá. Bueno, vamos a ver la altura donde estaba antes de la mirada. Bueno, sacamos los pernos. No le ponemos funda porque no tiene cabina, sí le ponemos una funda. ¿Quieres sacar los pernos? Sí. Yo voy a la punta de allá. Andale allá vos. Una vez se queda acá. Ahí está, pero si te pide. No, no, no. Te desescala cuando la alfa no me acaba. En el sentido de que todavía se arregla. ¿Arrega? ¿Puedes pasar? 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 L ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¡Suscríbete al canal! 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 No me mandaron nomas Dale, dale, te aviso Charly Eso ¿Qué tal te hago el vuelo? ¿Lo sentiste bien? Yo si El vuelo en lo que fue clasificación No importa, pero ¿lo disfrutaste? Si, obvio que lo disfruté Pero siempre agradezco Los pasos se quedaron afuera del héroe Acompañados por favor Respecto a la cena y ceremonia de clausura Que va a ser a cabo el talón de este informe Que a la hora de irme luna Realizaremos un encuentro En el vol Para los pilotos únicamente Que van a empezar Vendiendo la puntualidad de la ciudad Y que llegando Llegando la puntualidad de la ciudad y 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